Un operativo de la Policía Nacional terminó en el descubrimiento de unos elementos que activaron las alarmas de la seguridad del Palacio de Justicia, en especial por los antecedentes de lo ocurrido en 1985. Jimena, cuéntenos detalles. Un saludo para usted y para todos nuestros televidentes. Pues efectivamente el director de la Policía Nacional entregó detalles sobre estos dos allanamientos que se realizaron. Aseguró que pese a que se encontró material explosivo, estos no son potencialmente destructores. Incluso aseguró que se conformó un equipo con la Fiscalía General de la Nación para investigar estos hechos. Pues a su vez el gobierno nacional, por orden del presidente de la República, Gustavo Petro, ordenó precisamente reforzar la seguridad de las altas cortes. Esto luego de realizar un consejo extraordinario de seguridad. En un consejo de seguridad extraordinario, el jefe de Estado, Gustavo Petro, ordenó reforzar la seguridad y protección de las altas cortes, luego de conocer la alerta por parte de la policía sobre un supuesto atentado al Palacio de Justicia. Se incluye la instalación de sistemas avanzados de vigilancia, la disposición de equipos antiexplosivos, la utilización de drones para monitoreo continuo y la intervención de unidades especializadas en seguridad. El director de la Policía Nacional explicó que la seguridad de la sede de la rama judicial está fortalecida. El pasado martes 13 de agosto estuvo en comunicación con el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Recibo llamada del señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Gerson Chaverra, y acordamos implementar una serie de medidas de control y de seguridad en el Palacio de Justicia. Agregó que uno de los inmuebles allanados pertenecía a Alias Alarcón, asesinado el 12 de agosto, un día antes de la diligencia judicial. Podemos informarles que esta persona, Alias Alarcón, registraba antecedentes por tráfico local desprevecientes en la zona de Ciudad Bolívar, en Bogotá. Aunque las autoridades esperan informe de los técnicos que analizan las maquetas, las armas, los cartuchos y el material de explosivos encontrados en uno de los allanamientos, Salamanca confirmó que estos elementos no tienen capacidad destructiva. La información que me dan los técnicos de antiexplosivos es que es una sustancia que su poder no es un poder de alta repercusión. La institución conformó un equipo que apoya las investigaciones de la Fiscalía.